Hola, soy Silvina, maestra de Educación Infantil. Y bueno, en primer lugar, quiero agradecerle a Laura esta campaña tan importante que está realizando, concienciar que podemos comenzar a trabajar y prevenir desde edades tempranas. Yo como maestra de Educación Infantil, comienzo desde el trabajo de las emociones, el trabajo de la actitud, sobre todo en los niños, la empatía, bueno, todo lo relacionado con el desarrollo de la inteligencia emocional, que me parece muy importante también que desde pequeños enseñemos y pequeñas a ser asertivos y asertivas. Aprender a decir no cuando toca, creo que es una labor también muy importante desde las edades de Educación Infantil. Agradezco mucho y espero que todos tomemos conciencia de la importancia que tiene la prevención de las adicciones. Muchísimas gracias.